Amigos, buenas noches. Estamos nuevamente en una edición del Poli TV, esta vez conversando sobre un tema muy importante y que ha tenido a todos los amantes del deporte a la expectativa. Y es esta carta que ha sido enviada por 16 federaciones al Congreso para expresar su desacuerdo con el tema delegado. Vamos a conversar con cuatro presidentes de federaciones que han firmado precisamente esta carta. El señor Gustavo Matus, presidente de la Federación de Ciclismo. El señor Gustavo Cárdenas, presidente de la Federación de Atletismo. Yanni De Luqui, presidente de la Federación de Hockey. Y el señor Carlos Tavini, presidente de la Federación de Natación. Nos invitamos a escucharlos en esta entrevista para el Poli TV. Creo que vamos a empezar precisamente con el señor Gustavo Cárdenas, presidente de la Federación de Atletismo, para hablar sobre este tema y luego toma la palabra el presidente que desee hacerlo. Muchas gracias ante todo por esta intervención. Don Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, Margarita. Muy buenas tardes. Acá reunimos un grupo bastante homogéneo de presidente de Federación que tenemos todos el mismo pensamiento y estamos apuntando hacia lo mismo. La parte principal de toda esta queja es que en estos momentos todos los que tenemos escenarios deportivos en realidad no lo tenemos, porque no es nuestro. Por fin, en la historia tenemos que estar pidiendo permiso para usar nuestro propio campo. Tenemos que pagar para usar nuestro propio campo. Y encima estamos con una duda con respecto si el campo principal, por lo menos en Navidena, se va a utilizar para el fútbol, lo cual sería ilógico, ¿no? Porque este estadio fue construido específicamente para Atletismo. Y usarlo al fútbol, como ya tenemos viejas experiencias, termina como el Estadio Nacional que fue donado a Atletismo, simplemente para el fútbol, y no pueden ser usados por nuestro propio deporte. Yo creo que toda la infraestructura debería pasar como debe ser al ente rector de los deportes en el Perú, que es el IPD. Entonces, no me parece que el agregado se va a encargar sobre todo que son instalaciones nuevas y que es prácticamente es el polo de desarrollo de muchos de los deportes. De los deportes nuevos, acá estamos con el señor Gianni De Luqui, gran propulsor del hockey. Y es una oportunidad que tiene su federación de poder desarrollar el deporte en el Perú. ¿Qué opinión te merece esto, no? Además tú fuiste creo uno de los impulsores de enviar esta carta y luego te voy a hacer una pregunta precisamente en función de esa iniciativa. Pero básicamente sobre este tema, ¿no? El tema de la posibilidad incluso de utilizar algunos de los escenarios para otros deportes. ¿Cuál es tu posición? Bueno, en realidad el impulsar la carta fue decisión de varios presidentes de federaciones, no fue solo mía. Es más, esta es una carta que le hemos nosotros enviado, esta no es la primera vez. Hemos enviado, esto creo que esta es la cuarta vez porque enviamos dos al presidente Vizcarra, la cual no tuvimos respuesta y la otra la mandamos a la Comisión Transitoria del Congreso que tampoco tuvimos respuesta alguna, ¿no? Entonces decidimos enviar esta al nuevo Congreso y al presidente del Congreso. Lamentablemente, a ver, acá hay que separar varias cosas. Esto no es una guerra, ni es algo personal que tenemos contra una persona. Yo no quiero que Alberto Valenzuela lo tome personal porque esto no es personal. Esto es ante una asociación de la cual yo creo que ya cumplió su ciclo, ya, entonces, que devuelvan las canchas al IPE porque en realidad Legado cumplió su ciclo y ahora Legado está ocupando de lo que es la construcción de los hospitales temporales, algo de lo cual el señor Alberto Valenzuela siempre ha mencionado, que él es un especialista en la rama de la salud. Sé que no es médico, pero que ha estado han ido muchos años trabajando para la OMS. Entonces, me parece genial el trabajo que está haciendo el señor Valenzuela respecto a los hospitales. Perfecto, que ahora Legado se encargue a hacer hospitales y que la infraestructura sea de vuelta al IPD, al Ente Rector del Deporte Nacional. Así es, yo también en ciclismo estamos totalmente de acuerdo con esto, o sea, la idea es que la infraestructura sirva para que desarrollemos nuestros deportes. Tal cual están las cosas y tal cual están las reglas de juego o actualmente, si uno quiere hacer un evento grande en el que tenga fondos y cosas por el estilo, puede que podamos pagar lo que se nos cobra. Pero para el desarrollo no hay eventos fuertes, para el desarrollo hay eventos chicos que no pueden, que no tienen cómo costear lo que se nos quiere cobrar por el uso día a día. Y en eso estamos todos, ¿no es cierto? O sea, la piscina tiene un costo alto, el estadio tiene un costo alto, el velódromo tiene un costo muy alto. Entonces, la pista, en nuestro caso, la pista es algo que va totalmente, absolutamente, financiado por los gobiernos. O sea, no es cosa de Perú. En todos los países del mundo, la pista en el velódromo va financiada por el gobierno. No le cobran a la federación. Entonces, ese es uno de nuestros puntos. Para desarrollar necesitamos poder tener acceso a ese tipo de infraestructuras de último modelo, perfecta, pero que se va a convertir en un elefante blanco si es que cada vez que queremos hacer una competencia tenemos que pagar miles de soles. No tenemos de dónde pagar los miles de soles. Entonces, su suerte debe ser usada. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Gustavo Cárdenas, Gustavo Matus y Lalo, ¿no? Prácticamente, con sorpresa, nosotros recibimos facturas el año pasado por el uso de las instalaciones para nuestros campeonatos nacionales. Facturas que recibimos, creo que si no me equivoco, el 26 de diciembre, cuando ya prácticamente estábamos cerrando el año ante el IPD, ¿no? Entonces, presentar esos gastos ante el IPD el día 26 a cuatro días de Año Nuevo, cinco días de Año Nuevo, cuando la gente está fuera de Lima, después de fiestas navideñas, imagínate lo complicado. Tanto así que, hasta ahora, por nosotros, la Federación de Hockey recibe, ha recibido ya uno o dos correos electrónicos solicitando el pago de esta factura, ¿no? En nuestro caso es una factura que creo que bordea o se acerca a los 4.000 soles por 10 días o 14 días de uso de las canchas de hockey, ¿no? En las cuales nos cobran seguridad, mantenimiento y limpieza. O sea, cosas que a su vez nos pedía legado que por favor contratáramos, ¿no? Entonces, si nos hacían contratar seguridad, limpieza y mantenimiento, ¿por qué ellos nos tenían que cobrar también? ¿Me entiendes? Entonces, era como que, no sé, se contradecían y todo eso, ¿no? A ver, en mi caso sé que mi factura es bordear creo que los 4.000 soles, pero creo que en natación y en bowling son un poco más abultadas. Tengo entendido que Gustavo Matos tiene un caso similar y no sé cómo es con Gustavo, ¿no? Este, Cárdenas. Pero yo creo que, como lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a mencionar, este, el trabajo que está haciendo Alberto con el tema de los hospitales es genial. Es loable, es de admirar. Pero definitivamente yo le pediría y le recomendaría que dé un paso acostado con el tema deportivo, ¿no? Que se dedique a lo que siempre ha sido y a lo que es experto y a lo que hace muy bien, que es el tema de salud, ya que él trabajó en la OMS muchos años, como él ha dicho, y que la infraestructura pase al IPD, al ente rector del deporte nacional, ¿no? Y que se encargue el IPD de mantenerlo, como dijo Gustavo San Martín. Él, después de seis meses de asumir la posición de presidente, ya podía asumir el tema de mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Bueno, creo que es momento para un reto más y darle para adelante, ¿no? Hay un tema que, en función de lo que me están comentando ustedes, me viene a... me causa inquietud, ¿no? Y es el cuestionamiento que se hacía precisamente sobre el tema de la administración de los escenarios para evitar que se conviertan en elefantes blancos. Ese era uno de los argumentos por los cuales se extendió las funciones de lo que en su momento pasó a ser copal con lo que es ahora legado. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, de mi parte es lo que te estaba comentando hace un momento, ¿no? O sea, tú tienes un elefante blanco en el momento en que no lo puedes utilizar adecuadamente para el deporte. Ya sea para eventos grandes, para eventos chicos, eventos nacionales, internacionales. Si tú puedes utilizarlo únicamente para eventos grandes, internacionales, bajo ciertas condiciones muy costosas, no te va a permitir desarrollar bien el deporte. El deporte no es solamente el entrenamiento. Ok, el entrenamiento no nos lo cobran, pero hay una serie de competencias menores de desarrollo que tampoco se nos deben de cobrar, porque una competencia menor de desarrollo del deporte obviamente no tiene fondos. ¿Los nacionales se cobran? Perdóneme la interrupción. ¿Los nacionales los estaban cobrando? Sí, así es. Son las facturas que nos llegaron al año pasado, de los nacionales. ¿Los nacionales de todo tipo, de todo nivel, de toda categoría? De todo nivel, de toda categoría. Se supone que la infraestructura, dentro del objetivo que fue conseguir los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, era precisamente el servir de apoyo a los deportistas de las diferentes disciplinas para, no solamente para trabajar, entrenar y practicar su deporte en las condiciones, en las mejores condiciones, sino también para promocionar el deporte. ¿De alguna manera consideran que se está atentando contra ese objetivo al existir este tipo de situaciones? ¿Definitivamente? Como ya lo dijeron todos, la federación, en mi federación por lo menos desde el año 2017, no tiene ingresos para recursos propios. Y las dos facturas que me han llegado suman 18 mil soles por las actividades del año pasado. Lo cual, no sé si parecerá irrisorio para muchos, porque sí, ¿cómo lo vamos a pagar? No hay forma de pagar. O sea, que nos están pidiendo. En el mes de enero se nos solicitó el 12% de las academias. Que al final, eso fue un ingreso, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que nos permitió a nosotros poder cubrir una serie de deudas que teníamos el año pasado. Pero no ese tipo de deudas. Si no, de las administrativas, de empleados, de gente que trabajaba con nosotros, de materiales que se habían comprado, etc. Yo creo que definitivamente, como ya lo dijo Yanni, esto no es un proyecto de decir si el IPD es mejor o el legado es mejor. Pero en el campo deportivo hay que ir al campo deportivo. Al César lo que es del César. Creo que voy a hacer un comentario solamente en chiquito, que lo he leído hoy día de Saúl Barrera, que me ha hecho un comentario. El proyecto especial legado es un ente con características especiales, por no decir extraño. En el sistema deportivo peruano. Está en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero administra infraestructura deportiva del IPD. Que forma parte del sector de educación. Y es su carácter temporal, por lo que según la norma, debe existir hasta el año 2022. O sea, ahí está más o menos enfocando. Está en el Ministerio de Transportes, que no corresponde a la educación o IPD. O sea, eso es. Ellos debieron haber acabado, como se dijo, en el año después de los Panamericanos, en el 2019. Ahora, ¿qué potestad tiene el Congreso de poder definir este tema? Porque la carta ha sido enviada al Congreso, pero la designación fue hecha por el gobierno central. Entonces, yo debo reconocer mi ignorancia respecto a los temas legales que se dan en este tipo de situaciones, pero sí me gustaría que ustedes lo pudieran aclarar. ¿Qué potestad tiene el Congreso de asumir esta definición, digámosle así, de lo que se debe hacer con la infraestructura y todo aquello que tiene que ver con el deporte y que fue hecho para el deporte en función de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, precisamente? Bueno, hay una cuestión. Yo explicaré un poco la cosa. Nosotros nos dirigimos al Congreso, básicamente, ¿por qué? Porque ya nos dirigimos al Ejecutivo. El Ejecutivo no hizo absolutamente nada. Después el Ejecutivo hace una resolución de emergencia. Es hecha por el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo ya decidió algo. El Ejecutivo no nos escucha. Entonces, ¿dónde quién nos podemos voltear? Tenemos que voltearnos al otro poder institucional. Tenemos que ir a, ¿cómo se llama esto? Al Congreso para que, por favor, tomen cartas en el asunto. Ya sea, también con un poco de manejo, ya sea su función o no sea su función. Pero nosotros, como federaciones, tenemos que velar por nuestros deportistas y por nuestro legado. Por lo tanto, tenemos que ver qué institución del Estado nos atiende. El Ejecutivo no nos atendió. Entonces, ahora, por favor, Congreso, atiéndanos y ayúdenos con este asunto, que es simplemente lo que estamos viendo las federaciones para facilitar el uso de la masificación, el desarrollo del deporte y todo ese tipo de cosas. Por eso vamos al Congreso, realmente. Ahora, sí. Yo creo, a ver, yo creo que, espero no equivocarme, pero yo creo que el Congreso debería de revisar el decreto de urgencia que se emitió y que dio la autorización para lo delegado, ¿no? Espero que sea así, espero que pueda ser así, espero no equivocarme. Pero, a su vez, están escuchando y están viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Me imagino que la Comisión de Educación del Congreso va a tomar cartas en el asunto y seguramente va a revisar el caso y es muy probable que nos terminen llamando a los 16 firmantes o a los presidentes de todas las disciplinas que participaron en Lima en 2019, ¿no? O quizás, quién sabe, a todas las federaciones que regulan un deporte en el país para tocar este tema, ¿no? Pero, vamos a ver, hasta el momento nosotros hemos recibido el descargo de delegado que para mí me parece una suerte de manotazo de ahogado de repente pero igual lo tomamos de buena manera, ¿no? Hay algunas cosas, hay contraindicaciones en lo que dicen pero, bueno, lamentablemente nunca vamos a estar de acuerdo El señor Valenzuela no ha emitido comentario alguno con las federaciones si es que se quiere juntar con nosotros o no para poder solucionar este caso, ¿no? Pero habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar Quisiera saber qué piensan los demás colegas de nosotros porque acá, si bien es cierto, somos cuatro, pero... La carta ha sido firmada por 16 La carta ha sido firmada por 16 Están muy de acuerdo con nosotros, ¿no? Y los demás son, a ver, si siempre se me va el número de federaciones entre que se arman unas o se arman grupos de trabajo Son creo que 52, no, 61 en total 61 federaciones en total de las cuales creo que olímpicas son 35, creo, 36 si no me equivoco de las cuales han firmado 16, ¿no? Las otras no quisieron firmar ¿Qué argumentaron? Hay que tener una cosa en cuenta Muchas que no tienen legado O sea, esquí acuático No tiene legado Y cosas por el estilo, ¿no? Cosas sin legado Me parece un poco contradictorio que se metan en esto que es exclusivamente legado Que es exclusivamente legado en Lima Entonces eso se reduce un poco el panorama Pero yo creo que las 16 que estamos perteneciendo son las 16 que tenemos legado Si sé que tenemos que tener que tener legado Ahora, ¿cuéntas, Yanni, que no ha habido todavía la posibilidad de juntarse o la voluntad de parte de delegado de juntarse con ustedes? ¿Cuál es la posición del IPD? A ver, Margarita Yo te lo pongo así Gustavo Perdón Alberto Valenzuela es un comentario que pone en el grupo de chat pone cualquier diferencia o cualquier información o cualquier duda que tengamos podemos comunicarnos con legado para poder solucionar y conversar Bueno Yo vengo tratando de comunicarme con Alberto Valenzuela hace cuatro meses y no me responde ningún mensaje de Whatsapp y ni siquiera me responde el teléfono ¿Qué puedo pensar? Que quizás soy una persona no grata para él o para el legado y si es para él que está tomando algo que es personal que entienda que esto no es personal no tiene nada que ver contra él ni contra la gente la gente que trabaja en legado ni contra, o sea, contra nadie de ellos es simplemente una cosa de la cual nosotros estamos que es justo lo que estamos pidiendo ¿No? Y con respeto a lo que dices con respecto al IPD este yo por mi parte no he conversado todavía con Gustavo San Martín respecto a esta carta este sé que Gustavo San Martín ha leído todos los recortes porque me hizo una consulta hace unos días este de cómo habíamos presentado esa carta y le dije que nos habíamos contado algunos presidentes de federaciones y habíamos esta era nuestra esa era nuestra posición y yo creo que que Gustavo en ese sentido está de acuerdo ¿No? Me parece porque no emitió quizás alguna opinión en contra pero creo que sería lo ideal Margarita yo creo que es lo lo mejor y creo que es lo mejor que le podría pasar a las federaciones que tienen que tenían que ahora tienen y que nunca han tenido legado porque si bien es cierto en el caso de nosotros la federación de hockey si tuvieras cómo está la cancha de hockey en este momento después de 120 días de no haberle hecho mantenimiento le empezaron a hacer mantenimiento hace 15 días yo estuve ahí el segundo día que empezaron a hacer el mantenimiento y me pareció una sorpresa lo que estaban haciendo porque faltan muchas cosas y falta arreglar la cancha la cancha tuvo unos derrumbes en diciembre y desinstalaron unas canaletas y a la hora que las quisieron instalar no las pudieron instalar correctamente porque la cancha misma el pasto se contrajo entonces hay una parte del sintético que está suelta y se levanta ¿me entiendes? por ejemplo donde y te puedo pasar las fotos yo te las puedo pasar encantado pero por ejemplo hay otra parte que una de las partes del sintético está llena de arena de la que se había derrumbado del talud este entonces son cosas que tienen que por favor mantener es una cancha que ha costado 6 millones dos canchas que ha costado 6 millones de soles y es plata de los peruanos que por favor se preocupen de mantener una cancha en la cual se ha utilizado plata de los peruanos ¿me entiendes? y lo otro que te digo es si bien es cierto te menciono las federaciones las cuales no tienen infraestructura ¿por qué? porque la Asociación Nacional Paralímpica del Perú tiene un deporte que se llama fútbol 5 el cual durante los Juegos Parapanamericanos se jugó en la cancha de hockey ¿me entiendes? y te lo digo o sea yo encantado de que Lucha Villar con todos sus atletas vayan a jugar fútbol 5 en la cancha de hockey soy la persona más contenta de poder brindar el apoyo respectivo a las federaciones o las asociaciones que no tengan una infraestructura ¿me entiendes? entonces ¿qué mejor sería que el IPD administre y se encargue el mantenimiento en conjunto con cada federación que es rectora de cada deporte y cada infraestructura ¿no? hablábamos durante esta entrevista sobre el tema del por qué ¿no? ¿por qué destinar un presupuesto específico para una organización fuera del IPD para que se dedique a la administración de estos escenarios? ustedes han manifestado las reticencias que tienen como federaciones sobre todo por el uso porque la idea y el objetivo era tener esos escenarios para las mejores condiciones de la práctica deportiva tanto de la alta competencia o sobre todo de la alta competencia como también para el poder desarrollar actividades que también permitieran su mantenimiento ¿cuánto de todo este objetivo se está desvirtuando en función de esta de esta división en cuanto a lo que es infraestructura y lo que es práctica deportiva porque creo que de esa manera se está manejando este aspecto bueno yo creo que se está desvirtuando casi al 100% porque si han pretendido pese a que ahora dicen que no cobrar hasta por entrenar ¿no? y aparte de eso es un montón el entrenamiento acarrea muchas cosas los padres con mucha razón se preocupan por sus hijos los llevan para que no usen el transporte público ni nada de eso entonces ¿a dónde entran? se quedan afuera no lo dejan ni siquiera entrar y aparte en la videna no hay donde cuadrar entonces ¿qué hacen los padres? ¿a dónde los ponen? si no lo dejan entrar entrar a la videna es bien complicado ubicas dónde está la piscina ¿no es cierto? correcto yo para llegar a la piscina paso por tres guachimanes puede ser y ojo paso por uno ahí ya adentro no por tres ahora la federación y me permite señor Tabini el momento precisamente la federación de natación está trabajando actualmente en campo de Marte claro pues declinaron ustedes de utilizar la gran piscina olímpica o para americana que se creó precisamente en Videna para tener mayores facilidades de práctica de la natación claro lo que pasa que como se llama estamos nosotros cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad entonces estamos entrenando con muy poca gente por eso necesitamos trabajar también en en Videna ¿no? o sea nosotros tenemos que cuando se cerró todo estábamos a cuatro días de viajar al sudamericano pero Lalo ¿por qué no puedes entrenar en la Videna? porque el agua está fría no funciona no funciona en los calefactores no son correctos los equipos no están buenos a ver señor Tavini me detengo ahí perdóname porque quiero hacer la pregunta Lalo en pocas palabras te pusieron una piscina que es un Mercedes Benz y le instalaron un motor de tico así es efectivamente me voy a detener en este punto porque me quedé un poco sorprendida durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos ¿la piscina funcionó correctamente o no? bueno estamos hablando de las otras piscinas ¿no? y como todos acá son de federaciones las federaciones no han intervenido para nada en la organización de los Juegos Panamericanos entonces la construcción de las piscinas en este caso las piscinas tienen varias fallas ¿no? porque no no han contado con la federación para nada ¿no? entonces eso es todo un problema ¿qué fallas por ejemplo? cuénteme dime tres fallas por ejemplo que tengan estas piscinas y que ahorita sean una de las causas por las cuales no se están utilizando para el trabajo de los nadadores nacionales una es que la piscina de calentamiento o sea la grande la que está al fondo no calienta está fría dos están usando productos químicos no sé si sabemos que es por el agua o qué la piscina se está la línea negra del fondo se está volviendo gris ahí hay dos y hay fallas en la infraestructura por ejemplo en el cuarto de control hay una grieta como si hubiera habido un terremoto así de grande hay tres cosas ¿y esto se pasó por alto durante los juegos? bueno durante los juegos ha sido el día siguiente que inauguraron o sea no sé si haya no o sea si haya pasado eso o no pero ahora que ya digamos ha recorrido cierto trecho están saliendo todas esas cosas ¿alguno de ustedes ha tenido alguna otra sorpresa como esta en los escenarios que están utilizando o que han utilizado o que deberían estar utilizando sus respectivos deportes? a ver con respeto al hockey este como te lo mencioné yo siempre hay problemas con el tema del riego el riego es el riego de la cancha de hockey es muy delicado y se desconfigura bastante ¿no? somos muy pocas personas las que realmente están capacitadas para capacitadas por el proveedor ¿no? para regar las canchas entre ellas esto están parte del comando técnico estoy yo y dos o tres personas de legado que lo hacen ¿no? pero cada vez que se desconfigura hay que llamar para que lo configuren nuevamente ¿no? eso por un lado después el cerco perimétrico de las canchas de hockey este no tenemos un año y no puede ser que se haya despintado y esté completamente oxidado ¿me entiendes? esté completamente oxidado el cerco perimétrico o en todo caso como te comentaba ¿no? en diciembre tuvimos estos dos estos dos derrumbes del talud de la cancha de calentamiento y y que perjudicó y que y que puede malaurar la cancha si es que no se estira de la manera como debe estar estirada y enganchada porque si no se crean arrugas este en la cancha y la cual no se puede jugar es como yo siempre es como yo siempre se lo dije es como yo siempre se lo dije al legado señores si van a contratar a una empresa que haga mantenimiento a las canchas de hockey que mejor empresa que la cual instaló las canchas de hockey o sea no puedes escatimar no puedes escatimar en este en un mantenimiento de una cancha que te ha costado seis millones de dos canchas que te ha costado aproximadamente cerca de seis millones de soles la empresa que instaló las canchas disculpame la empresa que instaló las canchas fue buscada y contratada por legado o o fue algo distinto no este tengo entendido que el COPAL el proyecto especial este hizo una licitación y y ganó el mejor el mejor este el que tenía mejores condiciones mejor garantía y todo eso a mí me llamaron como presidente de federación solamente para esa etapa a pesar de que yo era el delegado técnico internacional para para los Juegos Panamericanos me llamaron para esa etapa y igual yo no yo no puedo yo no podía emitir opinión alguna de cuál tienen que contratar ellos yo simplemente hice unos comentarios en los cuales respecto a las garantías tienen que contratar a la empresa que en el caso se malore algo en la cancha durante los Panamericanos se lo puedan reponer en el lapso de 30 minutos o una hora no no este contratar una empresa la cual el repuesto se lo tenga que traer del extranjero y se demore dos o tres días que es imposible además porque los Juegos tienen una fecha de inicio y cierre imposible e inamovible exacto así es Gustavo Matus en tu caso has tenido algún inconveniente de este tipo también o en el caso del ciclismo todo ok tu micrófono está apagado por favor no bueno en cuestión mantenimiento todo bien o sea San Miguel está bien las dos pistas están bien el velódromo lo he visto bien también que bueno estuvieron un poquito cochinitos pero fue por el tiempo de no uso pero actualmente problema de mantenimiento ninguno conversamos sobre lo que viene de mantenimiento porque si pues ahora no hay nadie en el Perú que pueda mantener esa pista pero se está hablando justo para que venga una persona de afuera capacite a gente de la federación ni siquiera un tercero sino gente de la federación que quede preparada para seguir avanzando si de lo que se trata entonces ahora es de capacitar a gente de la federación para que se cargue del mantenimiento creo que me van a me van a me van a jalar un poco las orejas pero yo necesito despejar algunas dudas si la federación va a tener capacitación y va a ser su propia gente la que haga el mantenimiento cuál es la necesidad de cobrarles por el uso del escenario no entiendo estamos de acuerdo en eso estamos totalmente de acuerdo o sea mi gran como es eso el dinero nuestro problema es el dinero yo no tengo problemas ya ni tiene otro problema más serio como es que la ha mantenido mal se está malabrando su cancha yo no pero si tengo el problema de que no puedo jugar de una manera en la cual yo haga crecer el deporte es mi finalidad para eso estoy trabajando como lo dijo Gustavo Cárden hace un rato para eso trabajamos nosotros ad honorem para que el deporte crezca pero si tengo tremendas cuentas no puedo hacer que nada crezca ese es mi malestar realmente el asunto es que lo dirija quien lo dirija lo que es la cuestión legado nos gustaría a nosotros como federación ser nosotros pero si por alguna razón no se nos puede dar a nosotros a los de las federaciones el organismo encargado de hacerlo no debe de cobrar a las federaciones ese organismo debe conseguir los fondos de afuera de la propia subvención que reciben para que nosotros las federaciones no tengamos que perjudicar al deportista ahora esto puede ser a través del IPD puede ser a través de otro proyecto que es el Ministerio del Deporte no sé pero el tema particular mío es que lo asuma quien lo asuma no debe de cargar a las federaciones con estos costos ahora en nuestra figura actual Arequipa trabajan nosotros en Arequipa hay un car en Arequipa hay un velódromo si bien no es como este velódromo de acá hay un velódromo y que pasa allá nadie nos cobra nada está bien mantenido probablemente bien mantenido ¿y funciona? ¿funciona? ¿trabaja? sí nosotros tenemos ahorita 15 seleccionados allá desde comienzo de la pandemia que han sido como una familia que sencillamente ha seguido entrenando en el velódromo porque se quedaron pues los 15 ahí desde la desde la pandemia hasta ahora siguen ahí entonces eso nos ha permitido entrenar y nos permite quedarnos con cierto nivel que si no perderíamos y son 15 deportistas de alto nivel en un car entonces en Arequipa todo ha ido bien y no nos ha costado un sol señor Tavini usted quería agregar algo bueno es más o menos parecido nosotros tenemos el campo de Marte entonces no no hay ningún problema pero a nosotros nos parece mal pues que tengamos que lo que pasa que a la piscina la han comprado a un vendedor no sé si me dejo entender me compran a un representante que vende la piscina la piscina es la mejor marca sí efectivamente pero el vendedor sabe tanto como yo claro menos porque simplemente es un vendedor es un vendedor que no vende piscinas todos los días entonces no tiene la capacidad de poder hacer el mantenimiento y todo eso entonces ahora el legado con el famoso tema de la garantía de garantía para aquí garantía para allá no se puede hacer esto no se puede hacer el otro entonces esa es otra de las causas con las cuales nosotros no podemos hacer nada y eso es lo que nosotros no está mal nosotros en el campo de Marte hacemos todo el mantenimiento todo todo y no tenemos nunca ningún problema acabamos de la semana pasada pasar defensa civil a la primera sin ningún problema suscríbete a nuestro canal somos el poli punto pe no se puede Gracias por ver el video.